Queremos contarles que la Fiscalía Anticorrupción allanó el domicilio del ex congresista y presidente del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez. La diligencia se da en el marco de la investigación al exalcalde Luis Castañeda por el caso Lavallato. La diligencia judicial se realizó al interior de este condominio ubicado en el distrito de Surco. Según fotografías divulgadas por un diario local, el líder de la agrupación Podemos Perú brindó las facilidades para ejecutar la orden de deserraje, allanamiento e incautación de bienes. Durante la acción que fue realizada por agentes de la División de Delitos de Alta Complejidad, DIVIAC, se ayudó una caja con relojes, además de documentos y cajas con equipos de la Universidad Telesud. La diligencia es una continuación del allanamiento que se hizo a este inmueble el 15 de octubre del 2019. La investigación que realiza la Fiscalía Anticorrupción contra Luis Castañeda Alosio y José Luna Gálvez por lavado de activos se da en el marco del proceso Lavallato por presuntos aportes de las empresas Odebrecht y OAS. ¡El Luna y! ¡I! 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 Se había dado cuenta que el dinero procedente de las empresas brasileñas presuntamente era entregado a Telesud para que éste a su vez sea derivado a Luis Castañeda Alosio, quien trabajaba para la universidad. Incluso se dieron a conocer cheques, transferencias y recibos que habría girado Castañeda Alosio para embolsarse casi millón y medio de soles. En el proceso está inmerso también Martín Bustamante, ex hombre de confianza de Luis Castañeda, quien ahora es colaborador eficaz de la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción.